Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocard, semana, atención del Black Friday, ya sabes, esta semana tan importante en la que en Motocard pues echamos la casa por la ventana, tiramos la casa por la ventana con descuentos de hasta el 60% en algunos productos, ahí es nada. Oye, tenemos más de mil cascos en oferta, que si guantes, que si chaquetas, que vale y mucho la pena echarle un vistazo y más cuando se acercan pues las festas, la Navidad, que estoy buscando un casco para mi novia, que estoy, yo que sé, quiero renovarme el casco, que estoy buscando una chaqueta para invierno, pues lo único que tienes que hacer es usar el filtro que tenemos en la web de Black Friday para ver todos los productos ofertados. Así que, oye, ya no tienes excusa para vestirte como un pro. Salud y gas.